En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del Obispo Macedo. Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes. Que el Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo, es imposible que usted alcance el perdón. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu del perdón. Entonces, si usted no quiere perdonar, si insiste en no perdonar, no existe oración que pueda resolver su problema. No sirve que se bauticen las aguas. No sirve que sea diezmista, ofrendante. No sirve que usted sea una persona de oración. Nada va a cambiar su situación. Porque el principio de nuestra relación con Dios es el perdón. ¿Cómo puedo tener una relación con Dios con un corazón resentido? ¿Cómo puedo tener yo una relación con Dios cuando no perdono a quien me ofendió? ¿Cómo? Dios es perdón. Dios es compasión. Dios es misericordia. Pero Dios es justicia. Dios es justicia. Dios es perfectamente justo. Por lo tanto, el diablo, el acusador, él aprovecha el corazón humano. Al corazón le gusta sentir. Insiste en sentir. Y él aprovecha eso para alimentar el odio, para alimentar el resentimiento y recordar, hacer que usted recuerde. ¿Viste lo que ella hizo? ¿Viste? Tú fuiste tan buena con ella y mira lo que te hizo. El diablo se queda suscitando en la mente, en la mente y en el corazón de la persona que no perdona. Él alimenta aquel odio, aquel resentimiento. Y mientras la persona tenga ese resentimiento, ella no tiene nada de Dios. No tiene nada de Dios. Dios no oye su oración. No la oye. Es decir, la oye, pero no resuelve. Ella no perdona, porque no quiere perdonar. David dijo, en cuanto callé mi pecado, mis huesos se pudrían. Confesé mi pecado y fui curado. Usted, amiga y amigo, preste atención. Es una cuestión de vida eterna o muerte eterna, el perdón. Porque Dios nos recibe a causa del perdón que nos da. Él nos perdona. Él perdona. Él perdona todos los pecados de cualquier persona. Pero para que Él perdone, la persona también tiene que perdonar a sus ofensores. Es lo que Jesús enseña. Él lo dice en la oración. La oración que Jesús nos enseña que hagamos es una oración completa. Es la oración del Padre Nuestro. Esa oración que yo hago diariamente, por la mañana y por la noche, siempre estoy haciendo esa oración, a veces durante el día. En la oración, Él me enseñó, Él nos enseña diciendo así, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Significa que la condición para que Dios me perdone es que yo también perdone a las personas que me hirieron. Sin perdón, no hay relación con Dios. No hay fe. Sin perdón, si no hubiera perdón, el perdón es el puente. Jesús es el perdón. Pero para pasar por el puente, que es Jesús, usted tiene que perdonar. Si no perdona, ¿cómo será perdonado? Dios no lo puede perdonar porque Él es justo. Él no puede perdonar a la persona que no quiere perdonar. Ah, obispo, si es una cuestión de perdonar o no perdonar, entonces me voy al infierno. Mi amiga y mi amigo, usted no tiene idea de lo que es el infierno. Usted ya ha vivido un pedacito del infierno solo por no perdonar. Las personas viven prisioneras de su depresión, de sus decepciones, amarguras, y ellas no sienten el placer de vivir. Por eso muchas personas se matan, porque no ven una luz al final del túnel. No hay esperanza para ellas. Y no las hay porque ellas no quieren otorgar el perdón. no quieren. Amiga y amigo, ¿cómo? Como siervo de Dios, yo he predicado el Evangelio hace 60 años que vengo profesando la fe en el Señor Jesús. Yo sé que es difícil vencer nuestro yo, nuestro orgullo. Es difícil perdonar una injusticia cruel. Es difícil, pero no es imposible. Y Dios no nos pide nada que no podamos atender. Él no nos cobraría el perdón si no pudiéramos perdonar. Y es como ya hemos dicho, si depende de su corazón para perdonar, usted no va a perdonar nunca. Porque usted no controla el corazón. ¿No? Nosotros no controlamos los sentimientos del corazón, pero controlamos los pensamientos. En mi pensamiento yo puedo decir amén o no. Puedo concordar o no. Si yo concuerdo y confieso, confieso, no importa lo que siente el corazón. Entonces, yo hago eso. Yo hago eso porque es una cuestión de salvación, de supervivencia. Es nuestra guerra del día a día. Es la guerra que nosotros enfrentamos todos los santos días para mantenernos en la fe y vivir de fe en fe. Fe es eso. Fe es que usted contraríe al corazón a sus inclinaciones. La Biblia dice sobre todo lo que se debe guardar, guarda tu corazón. Sobre todo. Todo. Más que todo guarda tu corazón. porque de él mana la vida. Pero también la muerte. Esa es la realidad. Entonces, para que usted obedezca la palabra de Dios, no tiene que sentir. usted tiene que obedecer. Solo eso. Salve su alma, mi amiga y mi amigo. Salve su alma. La iglesia no va a salvar su alma. El obispo Macedo no va a salvar su alma. La religión no va a salvar su alma. Solo puede salvar su alma Jesús, el Señor Jesús. Pero para que él salve su alma, usted tiene que perdonar. Porque si usted no perdona, impide que él lo perdone a usted. Él dice eso. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. no hay perdón. Y cuando no hay perdón, hay condenación eterna. Por lo tanto, el perdón de Dios depende de su perdón hacia su prójimo, de nuestro perdón hacia nuestro prójimo. Es cuestión de fe. Es cuestión de la salvación eterna de nuestra alma. Por mucho tiempo yo viví en la orilla sin saber que existía la profundidad. Por tanto tiempo yo pensé que todo se detuvo aquí y que no hay nada más allá. Hasta que esa voz oí que me dijo levántate y te mostraré lo que tengo para ti. Alza tus ojos tan lejos como puedas ver Dios ha dado el poder de ver más allá para vencer. Alza tus ojos y mira a tu alrededor la promesa está a tu lado justo ahí. Levanta tus manos porque Dios confía en ti. desde entonces no es igual ahora sé lo que es real no quiero volver atrás ahora soy un vencedor su promesa me alcanzó ahora sé a dónde ir desde que esa voz oí que me dijo levántate y te mostraré lo que tengo para ti. alza tus ojos tan lejos como puedas ver Dios ha dado el poder de ser más allá para vencer alza tus ojos y mira a tu alrededor la promesa está a tu lado justo ahí levanta tus manos porque Dios confía en ti desde que esa voz oí que me dijo levántate y te mostraré lo que tengo para ti alza tus ojos tan lejos como puedas ver como puedas ver de ser del poder de ver más allá alza tus ojos levántate a tu alrededor a tu alrededor resiste a tu lado justo ahí levanta tus manos porque Dios confía en ti tan lejos como puedas ver Dios Dios te ha dado el poder de ver más allá para vencer alza tus ojos mira a tu alrededor la promesa la promesa está a tu lado justo ahí levanta tus manos porque Dios confía en ti en ti durante 10 años viví con tristeza que solamente mis pensamientos eran de matarme de suicidarme mi nombre mi nombre Rosidel Suárez yo tengo depresión yo vengo de una familia de 6 hermanos yo era la mayor yo era la que escuchaba todos los problemas en mi casa todas las discusiones de mis padres que llegué a un punto de encapricharme y de desobedecer que creí que saliéndome de mi casa me iba a ir mejor y que iba a terminar todos esos problemas pero no no fue así fue el comienzo de una desastrosa vida como se podría decir a mis 17 años no sabía que era ser mamá y empecé con mi hija conocí a a su padre y y desde ahí empezó todo el a maltratarme física psicológicamente estaba viviendo lo mismo que mi madre vivía con mi padre y creo que hasta peor y me convertí en una persona impulsiva en una persona mala egoísta mentirosa creaba unas mentiras que hasta yo misma me las creía y entonces me convertí en una persona viciosa cada fin de semana paraba bebiendo y en base a eso me olvidé que tenía hija me olvidé que tenía familia me olvidé de todo solamente pensaba en mí en mis borracheras en salir con las amigas solo para estar tranquila en todo eso lo conocí a mi marido el que es ahorita ya no quería una relación con nadie entonces yo decidí aceptarlo a él entonces yo dije bueno voy a ponerle a mi parte para cambiar pero no fue así peleas discusiones ahí me descargaba toda mi ira toda mi rabia él paraba todo arañado todo pegado por mí se podría decir porque sacaba una fuerza que yo ni yo misma me explico cómo tenía pero muy al fondo mío decía ¿por qué? ¿por qué me convertí en esto? pero no podía salir y fue cuando me entró la depresión fue cuando quería morirme le pedí perdón a mis padres como despidiéndome porque solamente querían morirme porque yo solo lloraba y lloraba y lloraba y nadie me podía ayudar me sentía sola hasta que llegamos a un punto de venir aquí y mi marido estaba ahí apoyándome venía a las cadenas de liberación yo ya no quería ser así es lo último que hago diciendo pues lo que se venga y sentí que fui otra persona y decidí en ese momento bautizarme entregarme fue algo tan maravilloso que hasta ahora me acuerdo que una felicidad completa que nadie me la podía quitar en ese momento entonces que fue un comienzo tengo dificultades lucha pero estoy tranquila hay algo que dentro de mí que me da esa tranquilidad que nadie me la daba me siento con las niñas le pregunto las tareas cosas que en el pasado jamás hice le pregunto cómo se sienten cómo le fue en el colegio entonces ya estoy tomando ese rol de madre que nunca que nunca había hecho ni había intentado por lo menos hacer se podría decir que soy el apoyo para él para ambos para la familia ya quiero vivir y le pido a Dios cada día y le agradezco por un día más de vida porque sé que ahora un día es lucha es algo maravilloso que nos regales otra oportunidad es algo que ahora valoro mucho ahora valoro mucho la vida y llegando aquí aquí a esta iglesia cuando yo tuve la oportunidad de señalar a los pastores de que eran unos que le pagaban por sus teatros que hacían y que solo pedían plata y no sé qué y tantas cosas que yo hablé para la iglesia y es algo increíble porque yo cambié aquí yo estoy aquí y no me quiero alejar de aquí entonces no lo puedo explicar es algo tan maravilloso a esa persona que está viéndome quizás y ha pasado o está pasando por la misma situación que yo he pasado y que ella piensa que no vale nada y yo le digo a esa persona que no que Dios está ahí con nosotros que Dios está con los brazos abiertos Puedo imaginarme Señor como será al estar frente a ti puedo imaginarme lo que allí veré con tu rostro frente a mí puedo imaginarme sí solo imaginarme solo imaginarme rodeado de tu gloria que sentirá mi ser lanzaré por ti mi Cristo o en silencio quedaré y estaré de pie en tu gloria o me tendré o me tendré que arrodillar o me tendré que arrodillar cantaré cantaré o en silencio quedaré o en silencio quedaré o en silencio quedaré o en silencio quedaré y estaré de pie en tu gloria o me tendré que arrodillar cantaré aleluya quizás aún ni pueda hablar puedo imaginarme solo imaginarme puedo imaginarme solo imaginarme puedo imaginarme solo imaginarme solo imaginarme solo imaginarme solo imaginarme puedo imaginar me una eternidad para siempre solo solo adorar mmm Solo imaginarme